Quité todo eso alambrado para que pase el camión. Se ha ocupado, no se lo maneja. Pero los camiones que a mí me reconocen aquí. Te voy a dejar descansar un ratico. ¿Qué le pasa al granado? Está como inquieto. ¡Ladrones! ¡Se están robando el ganado! La escopeta. Está cargada. ¿Cuántas veces le he dicho al carabán que manteca esta escopeta cargada? Dios mío, ayúdame. Santísimo. No voy a dejar que se me robé el ganado. Vamos a ver. ¡Quietos! 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 ¡Quietos ladrones! ¡Se vienen para acá! ¡A ver! Se van bajando despacito del caballo y se van quitando los pañuelos. ¡Y estoy hablando de... ¡A ver! ¡Cállate! ¡Quieta, potrica! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Venga para acá! ¡Suelte! ¡Llámonos para la casa! ¡Ustedes siguen cargando el ganado rápido! ¡Por favor, no me hagan nada! ¿Por qué para la casa? ¡Por favor, llame el ganado que quiera, pero no me hagan nada! ¡Oh, Dios mío! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sinta! ¡Sinta! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, gracias. Martí, hay dos más. Él está robando el ganado. ¡Apúrese, Martín! ¡Ese tipo no se ha demorado! ¡Va para la casa! ¡Se sienta, yo voy a cargarlo de este! ¡Ya!